Hola, soy Majo Ligia. Esa persona te engaña, es tu pareja, dice ser tu pareja pero no te respeta. Te engaña, sale con otra mujer o sale con otro hombre. Sin embargo, tú estás ahí, estás callado, callada, soportando, diciendo ya se le pasará, con miedo, con temor de perder a esa persona. ¿Verdad? Esa persona que un día se comportó tan bonito contigo, que te amó, que te juró amor eterno y sin embargo ahora te engaña. A veces las parejas pasan por esto, no vamos a decir que es lo normal, porque no está bien, ¿verdad? Que pase esto. Pero a veces se pierde, no estoy justificando tampoco el proceder de esa persona. Caemos en la rutina, nos sentimos tan seguras de esa persona que ya vive con nosotros o que es nuestra pareja, nuestro novio, nuestro compromiso y pensamos que la tenemos segura. Sin embargo, al cruzar la puerta, sabes que existe otra persona, ¿ok? Vamos a alejar a esa persona intrusa que se está metiendo en tu relación. Vamos a trabajarla paso a paso para que ya no se meta en tu relación. ¿Para qué? Para que tú tengas una relación para el futuro, una relación sublime, una buena relación. Y cómo así vamos a atraer otra vez a esta persona que se está alejando de ti, que sin embargo te dice te quiere, pero tú sabes de que está caminando con otra persona, de que está en conversaciones con otra persona, ¿ok? Vamos a volverla a endulzar, vamos a volverla a traer a tu vida, vamos a devolverte esa felicidad, esa calma, esa paz que tú sientes que cada día la estás perdiendo. Bien, escríbeme pronto a majoligia.com y por whatsapp contesto de una forma inmediata al más 51975493657, acá abajo yo te dejo los créditos. No te desesperes, para todo hay solución y nunca te olvides, la base de una relación es la comunicación. Si te molesta algo, díselo, si sientes algo que no te gusta, que te molesta, díselo. Tienes que conversarlo, porque si tú te lo guardas, te lo guardas, llega un momento que tú ya no vas a poder soportar, ¿ok? Esa es la base de toda relación, la comunicación, por más feo que sea, por más terrible, por más delicado que sea el tema, se conversa con la pareja. Entonces, ¿qué logras con ello? Logras que esa persona te entienda por qué tú estás molesta, por qué te estás alejando. Dile todo lo que a ti te molesta, lo que a ti te incomoda. Pero así como tú le dices todo lo que a ti te incomoda, también tienes que decirle lo feliz que te hace en ese momento, un momento que están pasando bonito, un momento agradable. Le díselo, me siento feliz, ¿ok? Muchas veces las personas tendemos a no expresarlo y lo guardamos, ¿verdad? Es bueno decírselo. Entonces, así construimos una relación fuerte, una relación madura, una relación para el futuro. Tranquilízate, esa persona hay que atajarla ya para que no siga con esa persona intrusa. Hay que renovar los sentimientos, hay que renovar la energía para que otra vez reine el amor entre ustedes. ¿Ok? Escríbeme a majoligia.com y por WhatsApp al más 51975493657 y de inmediato te voy a responder. En Facebook me encuentras como Amarres de Amor.